La matriz de la mente, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. Thomas Obtener. Las capacidades mentales del bebé. En este punto se plantea de nuevo la cuestión de si los kleinianos creen de verdad que una actividad mental tan complicada como la que exige la fantasía de romper en pedacitos el pecho, existe durante las primeras semanas y meses de vida. Persisten problemas importantes, incluso aunque las fantasías infantiles, tal como Klein las concibe, no están simbolizadas verbalmente. No presupongan el desarrollo de la función simbólica más allá del estado de la ecuación simbólica no verbal y requieren muy poca subjetividad, si es que necesitan alguna. ¿Cómo pueden suponer los kleinianos la presencia de capacidades cognitivas lo bastante avanzadas en las primeras semanas de vida? ¿Cómo pueden suponer que la capacidad para diferenciar entre fuera y dentro, para representar a la madre en su ausencia, para distinguir el self del no self y a la madre de otras personas, etc., existen ya en las primeras semanas de vida, cuando Piaget ha demostrado que esas capacidades no se adquieren hasta bastante más adelante en el desarrollo? Claro que Klein y los miembros de su primer círculo, entre los que figuraban Isaacs, Riviere, Eymann y Rosenfeld, no discusieron de los datos necesarios para responder a esas preguntas. Isaac invocó el concepto de la continuidad en el desarrollo, al decir que de la misma manera que los niños entienden el lenguaje antes de poder hablar, la actividad de la fantasía requiere un desarrollo considerable antes de que se vean pruebas de esa fantasía en las producciones verbales y en la actividad del juego. Pienso que en la actualidad es posible llevar a cabo un estudio más completo de las capacidades mentales que sustentan la fantasía a partir de la base de los principios de desarrollo surgidos de la investigación sobre la observación sobre la observación de bebés que han llevado a cabo Bauer, Brasselton, Amos, Sander, Stern, Trevartan y otros. Esos datos sugieren que las capacidades cognitivas no se desarrollan únicamente de acuerdo con una sucesión cronológica unitaria de estructuras diferenciadoras e integradoras. Muy pocos ponen en duda la existencia de estadios en la evolución del niño, tal como Piaget ha demostrado tan elegantemente. Sin embargo, junto a la interpretación de Piaget de la evolución cognocitiva, está la noción del funcionamiento mucho más precoz de lo que se esperaba en el caso de capacidades necesarias para la participación del bebé en una forma inicial de relacionarse con la madre ligada al mantenimiento de la vida. Es decir, el diálogo madre-bebé de los primeros días y semanas de vida. Stern describe la innata predilección del bebé por las configuraciones visuales concretas que forman el rostro humano. La capacidad del bebé para distinguir forma y sombreado le permite discernir y seleccionar esas configuraciones sin ninguna vivencia anterior concreta de aprendizaje. El especial interés del bebé por el rostro humano tiene una base biológica en virtud de la innata tendencia del bebé hacia determinados estímulos cualitativos y cuantitativos. Los marcados ángulos que proporcionan el rabillo del ojo, así como el contraste luz-oscuridad de la pupila y el blanco del ojo y de ceja y piel resultan especialmente fascinantes para el bebé. Desde el principio, por lo tanto, el bebé está diseñado para encontrar fascinante el rostro humano. El bebé llega muy pronto a ser capaz de diferenciar el rostro de la madre de otros rostros. Sin embargo, las distinciones de forma y sombreado necesarias para esa tarea cognoscitiva y la capacidad para recordar esas distinciones no están estabilizadas ni generalizadas y no se convertirán en parte estable de las capacidades cognoscitivas diferenciadas, observables y demostrables en los test de situación de Piaget hasta mucho más tarde en el desarrollo. El estadio de permanencia del objeto de Piaget, en donde el bebé alcanza la capacidad de mantener una representación mental de un objeto inanimado en su ausencia, no se produce hasta el último trimestre del primer año de vida. Utilizando este modelo de capacidades cognoscitivas, que se desarrollan de acuerdo con más de un calendario y en estrecha dependencia del contexto emocional e interpersonal concreto, cabe considerar la posibilidad de que la actividad mental que interviene en la concepción kleiniana de la fantasía infantil sea la de las operaciones cognoscitivas más inestables y de contexto más limitado que no están en sincronía con el desarrollo de las estructuras cognoscitivas estables descritas por Piaget. Una segunda tendencia importante que surge de la investigación sobre bebés basada en la observación de las tres últimas décadas es la idea de que el bebé utiliza dos formas de conocimiento en el caso de los objetos. La primera parece desarrollarse en una sucesión de estadios. Cada desarrollo cognoscitivo se edifica sobre los anteriores de una manera que permite operaciones mentales cada vez más complejas. La segunda parece ser más intuitiva por cuanto no depende de una serie de avances escalonados en el funcionamiento mental. Bauer ha demostrado por ejemplo que en las primeras semanas de vida los bebés tienen un sentido de la continuidad existencial del objeto a lo largo del tiempo y del espacio. En un grupo de experimentos, bebés de 20 días se sorprendieron al ver que no reaparecía un objeto después de retirar un biombo colocado entre el bebé y el objeto. En otro grupo de experimentos, cuando la visión de un bebé de 8 semanas de una porción del recorrido de un objeto en movimiento quedaba oculta por un biombo, los movimientos del ojo y la cabeza anticipaban la reaparición del objeto por el otro lado del biombo antes de que el objeto fuese realmente visible en su nueva ubicación. Parece que incluso los bebés de muy corta edad saben que allí hay un objeto incluso después de haberlo ocultado. La corta edad del bebé y la novedad de la situación que presenta la prueba hacen muy poco probable que tal respuesta sea aprendida. Ese sentido tan temprano de la continuidad de la materia en el tiempo y el espacio puede considerarse como una parte importante de la captación intuitiva de los objetos que tiene el bebé desde que nace. La consolidación del sentido que permanecía del objeto de los 8 a los 10 meses y de los 18 a los 22 reflejan logros cognoscitivos mucho más complejos, más estructurados y más estables. Sin embargo, esa prematura anticipación del objeto ausente debe tomarse en consideración al valorar la concepción freiniana del bebé como capaz de recordar a la madre en su ausencia durante las primeras semanas de vida. Esa primera intuición acerca de la naturaleza de los objetos pone de manifiesto la actividad de estructuras psicológicas profundas, modos innatos de organizar la percepción. Reconocer que existen esos modos innatos de organizar las vivencias no significa decir que sea demostrado que el bebé sea capaz de la compleja actividad mental que Klein concibe, ni que el contenido de esa actividad mental sea del tipo considerado en las hipótesis de Klein. La función del entorno Teniendo presente esta interpretación de la concepción Kleiniana de pulsión, fantasía y preconcepto, podemos pasar ya a la idea de Klein sobre la relación del bebé con el entorno. Para Klein, el bebé al principio es prisionero de su propio estado mental que no es vivenciado como tal estado mental. En los primeros momentos, el bebé ve en el mundo externo sólo lo que espera ver a partir de sus preconceptos, la organización de la percepción mediante modos heredados de organizar vivencias. Estas expectativas son de dos tipos, que reflejan las estructuras profundas correspondientes a las pulsiones de vida y muerte. Para Klein, la pulsión de muerte provoca más ansiedad que la de la vida e inicialmente ejerce una influencia mucho más poderosa sobre el modo en que el bebé organiza sus vivencias. Para Klein, la pulsión de muerte produce una sensación de peligro a la que se da forma concreta a medida que el bebé organiza sus percepciones, tanto las sensaciones corporales internas como la percepción de objeto externo, de acuerdo con el modo de atribución de significado inherente a esa pulsión. La organización de la percepción por el bebé, de acuerdo con la pulsión de vida, da lugar a un segundo sistema de significado. Prisionero de sus expectativas, el bebé es incapaz de aprender de la experiencia, porque sus nuevas experiencias se interpretan sólo en relación a esas expectativas. Una situación análoga se plantea en el paciente adulto profundamente paranoide, que vivencia toda nueva relación en términos de sus expectativas de peligro. El paciente, intensamente paranoide, ve a cualquier persona que sea auténticamente amable con él como falsa, como alguien que quiere manipularlo para colocarlo en una posición vulnerable. De manera similar, el paciente hipocondriaco vivencia todas las sensaciones corporales, de acuerdo con su sentido delirante de peligro interno. Los resultados normales de exploraciones y exámenes de laboratorio no le resultan tranquilizadores en lo más mínimo, porque a esos datos se les atribuye o se les niega significado de acuerdo con un sistema paranoide autojustificatorio. Para Klein, resumiendo, el bebé crea inicialmente su realidad. La primera realidad del niño está completamente poblada de fantasías. Eso puede entenderse en parte como una proyección del mundo interno del bebé sobre sus objetos externos, pero más básica incluso que la noción de proyección es la idea de que el bebé es incapaz de hacer otra cosa que atribuir significado a sus vivencias a partir de sus códigos innatos, las pulsiones de vida y muerte. Ahora se plantea la cuestión de cómo puede escapar el bebé de la cárcel de sus preconceptos. ¿Cómo es posible que el bebé, tal como Klein lo concibe, llegue a ser capaz de aprender de las experiencias? Una forma de respuesta que dan los kleinianos es que en combinación con la maduración biológica del bebé, las buenas vivencias atemperan sus convicciones acerca de los peligros del mundo. Cuando se da un predominio de vivencias buenas sobre malas, el yo se convence de la superioridad del objeto ideal sobre los objetos persecutorios y también del predominio de su propia pulsión de vida sobre la de la muerte. Esa no es, sin embargo, una respuesta enteramente satisfactoria. Cabe preguntarse por qué el bebé tendría que fiarse de las vivencias buenas en lugar de rechazarlas como truco o engaño. La relativa dotación constitucional de pulsiones de vida y muerte también ocupa un lugar destacado en el pensamiento kleiniano sobre la capacidad del bebé para salir de ese sistema intrasíquico inicialmente cerrado. Se argumenta que si la dotación constitucional de la pulsión de vida predomina sobre la de muerte, la proyección de retoños de la pulsión de vida sobre los objetos permitirá la creación de objetos buenos idealizados que sirve para defender al yo de los objetos perseguidores. Por este razonamiento, no explica la capacidad del bebé para alterar su relación con los objetos malos excepto mediante el hecho de apoyarse en los objetos buenos idealizados para que le protejan contra el peligro. De manera análoga, el paciente paranoide adulto no sale de la paranoia gracias a crear una fuerza mental de policía que lo proteja contra el peligro. Una modificación cuantitativa en el equilibrio de poder entre objetos buenos y malos no sirve para explicar un cambio en la calidad de la vivencia del objeto malo por parte del bebé. Aunque me parece que ninguna de las explicaciones Kleinianas mencionadas más arriba bastan para explicar la adquisición de la capacidad para aprender de la experiencia, pienso que en uno de los conceptos de Klein está implícita una comprensión más exacta del problema. El concepto al que me refiero es el de la identificación proyectiva que permite entender la forma en que el bebé es capaz de salir del sistema cerrado de su mundo psicológico interno. Al superponer el mundo interno sobre el externo, el bebé está preso hasta que la madre permite que se la utilice en un proceso mediante el cual se crea una entidad madre-bebé que no es ni bebé ni madre, sino un resultado de los dos. Aunque Klein solo concibió implícitamente de esta manera el proceso de identificación proyectiva, yo considero que gracias a ese aspecto del desarrollo inicial, el bebé logra ir más allá de sí mismo. La identificación proyectiva, tal como yo la entiendo, permite al bebé, más exactamente a la madre-bebé, elaborar vivencias de una manera que difiere cualitativamente de todo lo que el bebé ha podido hacer por sí mismo. En la identificación proyectiva, el proyector induce en el otro un estado de sentimiento que corresponde a un estado que el proyector ha sido incapaz de vivenciar por sí mismo. Se utiliza el objeto para que desempeñe un papel en una versión externalizada del estado psicológico inconsciente del proyector. Cuando un receptor de una identificación proyectiva permite que el estado inducido permanezca en su interior sin tratar inmediatamente de liberarse de esos sentimientos. La pareja proyector-receptor puede vivenciar lo que ha sido proyectado de una manera que el proyector, por sí solo, no tiene a su disposición. La identificación proyectiva no es simplemente un proceso en donde la madre, como objeto de una identificación proyectiva, metaboliza vivencias para el bebé, proyector, y luego se las devuelve en una forma que pueda utilizar. Aunque esa es una concepción extendida de la identificación proyectiva, esa manera de entenderla se queda corta, por cuanto supone que la receptividad del bebé sigue inalterada durante el proceso. Sin un cambio por parte del bebé en la forma de vivenciar sus percepciones, no estará nunca en condiciones de modificar sus expectativas, incluso aunque su proyección haya sido modificada por la madre y puesta a su disposición a través de sus cuidados llenos de empatía. Creo que en el movimiento inicial del bebé para salir del sistema cerrado de su mundo interno, interviene una forma de actividad psicológica cualitativamente diferente de la concepción metabolizadora o elaboradora del papel de la madre, ya que en la identificación proyectiva, la entidad madre-bebé crea el potencial para determinada calidad de vivencias. LACAN alude a la nueva entidad psicológica creada por la madre y bebé o paciente y analista como el otro. La madre-bebé, cuando se logra la identificación proyectiva, es una entidad mayor de cada uno de los individuos separados capaz de crear una calidad de ser que ninguno de los individuos por sí solos podrían haber logrado. Pienso que los términos elaboradora y metabolizadora son engañosos cuando se aplican a la actividad psicológica del objeto de una identificación proyectiva, ya que aluden a una actividad psicológica que el receptor puede emprender por sí solo, independientemente del proyector. El concepto de bión, de continente y contenido representa más exactamente la situación. La contención lleva consigo no sólo una alteración de lo que ha sido proyectado, sino también una alteración del proyector en el proceso de crear el tipo de vínculo emocional que requiere la identificación proyectiva. Creo que en la obra de Donald Winnicott sobre preocupación materna primaria, el estado de ilusión y el espacio potencial se pueden entender como un desarrollo de la noción de identificación proyectiva, como una forma de unicidad y dualidad simultáneas, unidad y separación de madre y bebé, que a su vez crea un potencial para una forma de vivencia más creadora que la suma de los estados psicológicos individuales que contribuyen a formarla. Teniendo presente esa interpretación de la identificación proyectiva, podemos decir que el pensamiento kleiniano conlleva a una concepción de la importancia del entorno, aunque quizá la misma Klein no captara por completo esa implicación del concepto de identificación proyectiva. Si la madre no sirviera como continente de las identificaciones proyectivas del bebé, el niño se vería condenado a una existencia austita o psicótica. Bion se refiere a la incapacidad o resistencia de la madre a aceptar la identificación proyectiva del bebé como un ataque al vínculo. Esa conducta la interioriza después el bebé en la forma de ataques autodirigidos contra los esfuerzos para vincular pensamientos y generar lazos emocionales con otras personas. Ese proceso según Bion es un factor esencial en la etiología de la esquizofrenia y de otros trastornos emocionales graves. Desde la perspectiva de la comprensión de la identificación proyectiva que es bozado, la concepción del desarrollo primario propuesta por Klein no tiene por qué quitar valor al entorno, la madre real, dado que ésta funciona como la pareja clave en el proceso psicológico compartido que contribuye a la identificación proyectiva. Esa concepción de la madre-bebé de la identificación proyectiva como una unidad psicológica básica del desarrollo más precoz proporciona lo que yo creo que es una explicación mucho más satisfactoria que las que Klein ofrece explícitamente sobre las capacidades del bebé para desarrollarse más allá de los confines de su sistema heredado de preconceptos. Observaciones finales Melanie Klein ha enriquecido la teoría psicoanalítica mediante sus esfuerzos para delinear la naturaleza de la actividad mental primaria. El debate intenso y en ocasiones acalorado sobre la teoría kleiniana del desarrollo se ha centrado casi exclusivamente sobre la fecha de la aparición de la actividad mental, es decir, de la fantasía, el grado y concreción de la actividad temprana de la fantasía, el contenido predominante agresivo y persecutorio atribuido a esas fantasías y la divergencia de esa concepción con la de Piaget acerca de la formación de las capacidades cognoscitivas. Lo limitado del enfoque de este debate ha oscurecido varios rasgos importantes de la aportación kleiniana. En primer lugar, en una teoría del desarrollo tiene mucha más importancia la sucesión e interrelación propuesta para sus estadios que fechar con exactitud los acontecimientos. Se le hace un flaco servicio a la teoría kleiniana, rechazándola en razón de una cronología inverosímil antes de considerar el valor posible de la concepción revisada de los niveles de la organización psicológica temprana. En segundo lugar, al estudiar a Klein se tiende a ver sus ideas como declaraciones que hay que aceptar o rechazar en lugar de considerar las hipótesis modificables de acuerdo con ulteriores avances teóricos y nuevos datos clínicos y de observación. Cuando la teoría kleiniana se toma como un conjunto de hipótesis que hay que modificar ampliar o desechar en parte se genera un estado de ánimo en el que resulta posible construir sobre lo que está implícito en la teoría incluso aunque los mismos kleinianos parezcan no advertir determinadas posibilidades de sus ideas. Por ejemplo, la noción kleiniana de que el conocimiento de objetos es inherente a la meta de la pulsión permite su desarrollo mediante el concepto de estructura psicológica profunda análoga a la noción de Chomsky y de estructura lingüística profunda. Se trata de un componente necesario en cualquier teoría psicoanalítica del desarrollo y no representa un simple esfuerzo para hacer plausibles una concepción kleiniana de herencia de herencia filogenética. Además, Bion y otros han desarrollado la idea de identificación proyectiva hasta hacer de ella un concepto que une lo intrasíquico y lo interpersonal pese a que la misma Klein solo desarrollase mínimamente ese aspecto de su pensamiento. En tercer lugar, poner en primer término las dificultades más llamativas de la teoría kleiniana, por ejemplo, el calendario de las primeras fases del desarrollo, oscurece otras importantes limitaciones del pensamiento kleiniano. Uno de los rasgos más restrictivos, por ejemplo, de su teoría del desarrollo es la concepción del bebé como una identidad psicológica independiente, capaz de deseos y defensas que son proyectados sobre y dentro de objetos que constituyen sistemas psicológicos independientes. Klein no solo infravaloró el papel del entorno, sino que al parecer apenas se entendió el de la madre bebé como una unidad psicológica básica que protagoniza el inicio del desarrollo. Paradójicamente, pienso que el concepto de Klein de identificación proyectiva puede utilizarse como base para una concepción de la creación de la unidad psicológica madre-bebé, tal como ha hecho Bion en su concepto de continente y contenido y Winnicott con la suya de un estadio inicial de ilusión y su concepto de espacio potencial. Para un próximo audio, la posición esquizoparanoide, el self como objeto. de la unidad o y su e su y su y su y su